Edelmira Gómez, cuñada de la actriz Saris Cid, fue la persona que formalizó la denuncia por el asesinato del empresario Isaias Gómez, su hermano. Dos semanas después de ocurrir el homicidio, la pareja sentimental de Edelmira fue detenida y acusado de ser el presunto actor intelectual del asesinato. De acuerdo con la denuncia de la cuñada de Saris Cid, su hermano Isaias Gómez llevaba consigo 10 mil dólares al momento de su muerte. Asimismo, en los documentos a los que Univision tuvo acceso, se puede leer las palabras con las que Edelmira se enteró de la muerte de su hermano, Flaca, tienes que venir, balasearon Isaias en la puerta de la casa en donde estamos, la que está en el mirador. ¿Quién habría dicho estas palabras fue Crystal Cid, la hija de la actriz Saris Cid? Ahora se sabe que horas antes de su muerte, Isaias Gómez tuvo una reunión por la mañana con su hermana Edelmira Gómez, quien además era la apoderada legal del hotel que acababa de inaugurar en San Miguel de Allende, Guanajuato. Asimismo, Isaias Gómez se reunió con su socio, Cuauhtémoc Velázquez, para hablar sobre el negocio y su administración. Después, de la junta, yo estaba trabajando, ya que estaba realizando una entrevista de trabajo a una persona que se va a integrar al equipo. Esta sería la última vez que miraría a su hermano con vida. En esta nota. ¡Gracias!